hola hola bueno qué bueno estar en sus hogares de nuevo a veces hemos tenido problemas con que dice bueno tiene mi hijo tiene anemia tengo anemia o bueno alguna persona adulta mayor bueno vamos a hablar un poquito de la anemia carencial porque pues os voy a especificar en esta porque hay muchos tipos de anemia y hay muchas razones por las cuales podemos tener anemia siempre es importante identificar cuando ya se nos da el diagnóstico de que a nivel de flujo sanguíneo pues salimos con anemia pues también identificar qué tipo de anemia tengo porque de ahí va a ser la medicación o las normas o el procedimiento a seguir para poder tratar la misma yo les voy a hablar específicamente de una anemia carencial que es en la cual no se consumen los alimentos fuente que nos van a dar pues este hierro o éste es o estos en materia prima para que nuestro cuerpo no tenga la anemia de acuerdo entonces voy a hablar básicamente de eso para entender un poquito bueno primero que la anemia es una patología o una afección en la cual que en se desarrolla o pasa cuando en la sangre pues no tenemos una cantidad inferior a la que se necesita de glóbulos rojos sanos por supuesto verdad entonces es una anemia carencial para ser un poquito más específico pues va a ser la deficiencia de los factores específicos sobre la materia prima que van a hacer que que van a ayudar a formar estos glóbulos rojos sanos y que pues también se maduren los a nivel del cuerpo ya lo logran producir el efecto o la función que ellos hacen en nuestro cuerpo y cuál es esta función pues resulta que los glóbulos rojos son los principales transportadores de oxígeno entonces eso que haría que nuestro cuerpo va a tener poco oxígeno y por lo tanto vamos a tener cansancio y debilidad de ahí la importancia o de ahí de que este tratar la anemia correctamente pues va a ser sumamente importante y por eso le dije me voy a enfocar en la anemia carencial ok cuáles son los principales síntomas bueno como ya dije cansancio fatiga falta de concentración a nivel muscular hay debilidad muscular hay calambres hay nocturnos principalmente a nivel respiratorio pues también podemos encontrar dificultad o falta de aire ya cuando los niveles de anemia son muy muy bajos a nivel este intestinal pues en algunos casos las heces son muy oscuras en los ojos palides en la parte inferior de los ojitos en la piel ya piel más pálida ya empezamos a estar como cuando le dicen a uno bueno está paliducho sí ese más o menos es el efecto en la piel y pues a nivel de este el vaso desaumenta un poquito el tamaño pareciera que pero ya eso son ya eso se logra con un examen un poquito más específico ahora bien cuáles son nuestras recomendaciones alimenticias bueno incluye alimentos fuente de hierro como carnes rojas re cerdo hígado así como el pollo huevo pescado atún otros alimentos que también son fuente de hierro nada más que de origen vegetal serían los frijoles garbanzos lentejas y la avena aumenta el consumo de alimentos fuente de ácido fólico entre ellos frutas cítricas frijoles hojas de color verde oscuro como espinacas mostaza quelites el chicasquilas espinacas bueno todos ese tipo de alimentos también incluye diariamente al menos tres porciones de fruta especialmente cítricos porque porque los cítricos hacen que la absorción de hierro se logre más si por ejemplo yo voy a comer una fuente de hierro como un bistec o como carnita o hígado pues sería importante ahí agregar un cítrico para que el consumo de la absorción a nivel de cuerpo sea mayor este consuma vegetales variados también ya sean ensaladas o en este o en alguna otra preparación y pues lo más más importante siempre tomar la medicación médica seguir las recomendaciones nutricionales y pues por supuesto estarse chequeando su nivel de anemia en sangre periódicamente y eso sería nos vemos la próxima semana y